revisando todas las novedades de distro watch que es algo que hago casi a diario les diría hay una sección que yo siempre consulto que son las nuevas distros que se van agregando a esa enorme base de datos que distro watch y encontré una que me llamó la atención porque es ubuntu sin snaps y con el gestor de ventanas jw m y dije no es una combinación que veamos muy seguido así que me llamó mucho la atención me descargué la hizo y en el episodio de hoy te la voy a mostrar vamos con la intro y larguemos hola qué tal amigos y amigas de la garza resistente sean bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el canal mi nombre es francisco y como les decía en la intro hoy vamos a mirar una distro que me llamó la atención por haberla visto en distro watch y me llamó la atención por dos cosas por dos motivos uno porque me hizo acordar una vez que la descargué y la tuve mirando un poquito me hizo acordar mucho al proyecto de leo markov que había hecho este script de instalación de open box para ponerlo arriba de un debian por acá les dejo el vídeo por si lo quieren ver fue creo que el vídeo más exitoso de mi canal y me hizo acordar mucho por un poco cómo está concebido cómo está concebida la distro la diferencia es que está basada en ubuntu y colocaron el gestor de ventanas jwm joe windows manager joe windows manager es un gestor de ventanas que lo usan algunas distros pupi creo no sé si artics también creo si estoy equivocado háganmelo saber en los comentarios una distribución extremadamente ligera adelanto no viene con snaps como dije recién y tampoco viene con flat pack instalado por defecto o sea solo de solo repositorio la distro en cuestión se llama fun o es o fan o es me hizo acordar a suzuki fan que es un autito chiquitito y me da no sé si me transmite la sensación de que es una distro chiquita ligera no que no está sobrecargada una vez cargada la imagen hizo les cuento para no hacer muy largo el vídeo el proceso de instalación para instalar utiliza ubiquity o sea el viejo instalador de ubuntu es un instalador que ya hemos visto mil veces acá en el canal y en la web está lleno 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 de paso a paso de cómo es instalar con ubiquity es uno de los instaladores más sencillos que hay este y es súper rápido si yo instale en máquina virtual así que vamos directo al escritorio vamos a abrir boxes y vamos a entrar a fun o es o fan o es no sé cómo llamarlo porque me suena funos fanos suena me suena extraño vamos a decirle fan nada más si vamos a decirle fan y listo el sistema está recién 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 instalado bueno nos nos saluda acá este light diem que veo que no le han puesto ni un wallpaper si este tiene un solo una sola opción para ingresar que esa j wm este y bueno es un light diem sin mucha customización o sea tiene el tema duaita y no tiene ni wallpaper eso se arregla eso se después se toca muy sencillo si no se asusten va a ver mejor hay quien le guste así vamos a ingresar y acá estamos queridos amigos en fan fan venía con otro wallpaper que ya se los voy a mostrar ahora en realidad porque me gustó este y pero ahora vamos a verlos a todos y lo primero que vamos a hacer ahora acá en fan no hay pantalla de bienvenida no hay pantalla bienvenidos esto muy 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 liviano o sea no tiene no viene cargado con nada extra digamos si salvo las cosas básicas como una calculadora el gestor de archivos y firefox o sea después no tiene nada vamos a cambiar primero la resolución vamos a buscar la nuestra bien acá acá me bueno me da este problemita gráfico pero me parece que esto es más tema de boxes y de mi hardware que de la hizo de hecho vamos a resolverlo súper rápido a eso con el comando nitro en espacio guión guión restore y listo bien esto así es lo que nos nos recibe este esta distro con otro wallpaper a ver si recuerdo cuál era este tenía otro este este creo que era no no era este pero bueno era uno muy parecido si este un wallpaper muy sencillo tiene muy buenas imágenes bueno ya que está lo veamos el que tenía tiene muy buenas fotos de muy buena resolución de muy buena calidad no sé me pareció haberlas visto en alguna otra distro a estos estos wallpapers bien lo que es esta foto sea digamos una resolución espectacular espectacular y además una foto mejor que la otra la verdad que los wallpapers que les pusieron son una maravilla no hay ninguno con el branding de la distro o sea no hay ninguno que diga fan o eso bueno como que no les no tienen esa mirada de querer me parece como instalar la distro instalar la marca pero la verdad que han elegido wallpapers que están que están espectaculares así se los digo espectaculares son 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 una maravilla voy a dejar la de la aguilita que me gustó mucho no sé dónde estaba creo que era este no este a esta y como verán un escritorio ultra recontra limpio con un panel inferior esto en la ubicación de panel la pueden después modificar todo se modifica editando archivos de texto jwm es como un hermano de openbox con lo cual todo se configura mediante un archivo que es muy simple de la sintaxis que tiene no hace falta este ser este un programador es más personas por ahí sin mucho conocimiento pueden agarrar hacer un backup de todos los archivos por cualquier cosa y empezar a modificar cuando vean que algo no funciona bueno restauran los archivos originales y vuelven a empezar si es la mejor forma de aprender que tenemos acá bueno también un botoncito para lanzar el mismo menú que tenemos con el botón derecho sí es decir no agregan otro menú como jg menu ni ninguna otra cosa sea un solo menú y listo sea minimalista al 100% tenemos la barra de tarea tenemos configurados dos escritorios este luego tenemos el gestor de batería el gestor de conexión a la red el gestor el el applet de sonido muy simple creo que éste debe ser volti quizás sea volti a ver a no volume icon si volume icon que es se me mutio a esta y tenemos un relojito sin calendario sin nada si lo dejamos nos dice la fecha de hoy si nada más ya súper súper minimalista me gusta a mí me gusta porque porque esto me permite a mí después yo ir haciendo las modificaciones a mi gusto y según mis necesidades si veamos bueno el menú está configurado para tener lo voy a abrir acá más al medio a esta acceso directo a la terminal utilice herramientas de si no me equivoco lx de si la lx terminal espectacular espectacular este luego tenemos el gestor de archivos que es pc man fm pc man fm si muy bien luego tenemos editor de textos que debe ser de mousepad es mousepad pensaba que era gian y bueno navegador web en firefox y el acceso directo a nitrogen voy a ir minimizando esto a esta después tenemos acceso directo a la documentación del proyecto está buenísimo porque aparte de ahí como wiki de preguntas y de cosas que están muy buenos como instalar tal programa es decir que está como muy enfocado a las personas que dan sus primeros pasos está súper bueno porque están las instrucciones re sencilla en inglés pero súper sencilla los comandos para usar la terminal y todo eso ya está muy muy bien explicado después tenemos todas las categorías de los programas como verán tenemos ajustes para cambiar el look and feel o sea cambiar los temas para configurar el teclado y el mouse para configurar el monitor que recién lo vimos para configurar el salva pantallas porque trae salva pantallas para configurar mousepad para configurar la fecha y la hora y los usuarios y los grupos en accesorios trae pc man fm la calculadora un visor de imágenes mousepad para tomar capturas de pantalla el gestor de archivadores y nitrogen sea súper pelado gráficos visor documento y un visor de imágenes nada si pelado internet firefox pelado multimedia el x music el x music ya sé este que es buenísimo el x music cumple con lo que con lo que ofrece este es un reproductor de audio súper súper sencillito y minimalista trae sm player a casta de cn player que la verdad no me gusta es muy feo ya tiene se tiene la interfaz de kde 3.5 es muy muy antiguo se lo ve muy viejo pero cumple y también tiene mpb sí que de última con mpb listo mpb te resuelve todo los demás o sea podríamos sacar ese m player y quedarnos con mpb y listo o como ustedes saben me gusta blc en oficina tenemos el visor de documentos no tenemos nada no trae libre office no trae absolutamente nada o sea es una distro súper 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 recortada súper pelada minimalista para que cada uno instale lo que necesita y listo el sistema tenemos bueno obviamente el gestor de archivos bueno acá me sigue saliendo el botón para instalar fan pero no debería porque ya está instalada fan si en máquina virtual pero ya está instalada bueno tenemos la terminal el gestor de tareas bueno etcétera x term no tiene nada vamos a abrir el gestor de tareas y miren yo en este momento estoy consumiendo 584 megas de memoria ram pero tengo abierto en el x music tengo abierto el gestor de archivos tengo abierto la terminal así que vamos a esperar ahora que esto refresque y vamos a ver a cuánto baja sí pero como verán realmente es muy ahí tengo firefox y tengo firefox ahora si tenía tendría que bajar bastante 255 megas firefox come 200 megas de ram abierto sin firefox 255 megas o sea es livianísima y les digo algo muchas distros para ser livianas tienen que sacrificar el digamos el look and feel tienen que ser feas livianas pero feas bueno esta no es fea está digamos es muy sobria por decirlo así tiene un le han puesto un tema en jwm muy a lo aduaita por decirlo alguna manera si con esos tonos medios oscuros medio grises este y no me desagrada o sea una distro en realidad con un nuevo wallpaper y un tema ya me digamos les sobrio hay me todavía tenía acá en el tray tenía a el sm player o sea que todavía es menos de 255 megas vamos a abrir de nuevo la verdad que llama la atención 245 megas ahí está es súper liviana que quieren que les diga súper liviana claramente no tiene compositor si no hay un gestor de composición como puede ser con tom o pico no hay te das cuenta porque al momento de mover la ventana se hace se dibuja ese cuadrito y listo no tiene sombras no tiene nada pero si lo que buscas es rendimiento y esto te lo va a dar aparte hasta ahora cero errores cero problemas y bueno un tema acá no hay un gestor de software es decir un sector de un gestor de software gráfico así que caution caution cuidado acá no es digamos ya una distro enfocada para una persona súper principiante si acá hay que tirar de terminal aunque sea para instalar sin áptica de acuerdo qué es lo que vamos a hacer ahora vamos a instalar varias cosas primero vamos a hacer un sudo apt update primero vamos a actualizar todo el sistema hay unos cuantos paquetitos bueno pero va bastante rapidito dentro de todo mientras se actualiza aprovecho para mostrarle algo mire jwbm al igual que openbox si abrimos el gestor de archivos y mostramos los archivos ocultos con la combinación control h nos vamos a la carpeta punto config que es una carpeta oculta y acá tenemos las carpetitas donde tenemos que ir a tocar si queremos hacer modificaciones en el gestor de archivos sí y algunas cosas también del sistema en general por ejemplo acá tiene un archivito a una carpeta auto start que contiene el archivo del lx render es decir que la con la configuración del monitor va por aparte separada en este archivo bien es raro es raro ese tipo de configuraciones pero es totalmente posible y válida digamos sí listo ahí cuando inicie ya quedó digamos es como que el lx render escribió este archivo diciendo bueno la próxima vez que inicie es va a iniciar en 1920 x 1080 sí y está en la carpeta auto start y acá en la carpeta jwm aquí adentro nosotros ustedes ven donde dice keys bueno esto es un archivo de texto que por ejemplo podemos usar para configurar los atajos de teclado el de menú para configurar el menú que hace que vemos nosotros cuando hacemos con el botón derecho si a su preferencia o ajustes los programas que van a iniciarse el tema y la bandeja por ejemplo vamos a abrir keys con mousepad y acá podemos ir jugando con los atajos de teclado si acá podemos ir cambiando o agregando cosas para agregar luego tienen que hacer es respetar esta sintaxis que es lo que yo les recomiendo que de última copia en una la pegan aquí abajo y van digamos jugando con las opciones que quieren que quieren este se agregarle o sacarle si si van a poner un atajo de teclas para ejecutar algo bueno copia en este que dice except el x terminal sí y de esa forma ya por ejemplo control a supuestamente ejecuta en el x terminal control a ver cuál es no control t a ver digamos es así control t control alt de perdón porque a ver si sea o sea control alt y la letra t a ver ahí está entonces copian esto y lo que hacen es cambiar los comandos y las órdenes para que se ejecute lo que ustedes quieran bien vamos a cerrar acá el menú lo mismo si pueden ir modificando el menú y acá le está diciendo qué es lo que trae por ejemplo tengo acceso directo al x terminal al file manager al mouse para firefox a nitrogen acá está el menú el menú digamos root donde están todas las categorías para recargar el menú y un digamos lo que es la salida que es un script que está en user beam si ustedes quieren modificar el script se vienen acá buscan a dónde está alojado se llama funos logout funos logout entonces se van a user beam funos logout lo editan con nano siempre haciendo una copia de seguridad por cualquier cosa eso en caso de que quieran que por ejemplo esté en castellano porque creo que también está en inglés a ver veamos logout y si está en inglés entonces ustedes pueden entrar ese script y donde dice shutdown le ponen apagar rebut reiniciar eso es un clásico en open box pasa lo mismo hay que hacer exactamente lo mismo sí estos archivitos también sirven justamente para eso sí para ustedes recuerden que en genio linux es muy común que un archivo apunta a otro archivo y ese archivo apunta a otro archivo y se va generando así como una gran una gran cadena de acuerdo entonces abren un archivo y ese archivo les va diciendo dónde tienen que ir a buscar que tienen que editar y demás este así que está buenísimo tenemos el archivo que maneja el tema visual si miren por ejemplo las ventanas acá pueden modificar cosas como la tipografía el tamaño de letra a ver vamos a ponerle 0 o sea mejor dicho 10 vamos a bajar vamos a un poquito más chiquito el ancho bueno las esquinas todo todos los colores miren el color de foreground vendría a ser el color de la letra y background el color de fondo de la ventana si en ventana activa cuál va a ser el color de la letra y el background las ventanas inactiva bueno todo 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 si acá por ejemplo si ustedes se van a usar ser fin seguramente hay otros temas o quizás no pero últimas se buscan temas en internet los colocan acá y en este archivo hacen que el botón de cerrar man en maximizar y minimizar apunte a esos archivos que han descargado que son como verán imágenes png tan simple como es que o sea el bot está el botón de cerrar maximizar y minimizar son simples archivos png que este archivo invoca nada más y los dibujo en la pantalla listo bueno como verán acá ven toda la parte visual y acá por ejemplo configuran la parte visual del menú la parte visual de las ventanas del paginador que acá tienen un paginador este bueno de todo sí tiene menos opciones que openbox me parece a mí según mi criterio no no ah bueno no había cambiado no importa tiene menos opciones pero es eso o sea no busquen si quieren muchas opciones para configurar su escritorio no no es este el gestor de ventanas indicado de hecho y váyanse a un entorno de escritorio ahora si quieren potencia si quieren minimalismo si les gusta eso y acaban a tener un sistema andando en 245 megas ya es interesante bueno ya terminó de actualizar vamos a instalar sinaptic porque para aquellos que todavía no tengan muy en claro cómo instalar programas sin de forma desde la consola de la terminal este sinaptic que es una buenísima buenísima opción si vamos a entrar sinaptic vamos a instalar h top y vamos a instalar fast fetch no sé si estará no fast fetch no está debe estar el viejo y querido neo fetch así que vamos a instalar todo eso más que nada para poder hacer alguna instalación de programas bien ya terminó y a ver vamos a hacer un h top y acá en el h top me está diciendo que tengo 344 megas en uso y 332 super livianito super ligerito y vamos a vamos a ver a actualizar el menú a ver si me tomo a sinaptic acá está sin nada y listo ya tenemos instalador de programas gráficos a ver quiero ver una cosita vamos a instalar libre office porque no tiene suite ofimática vamos a buscar libre office y para no hacerlo muy largo vamos a instalar el calc y nada más vamos a entrar al libre office calc y vamos a instalar el paquete de idiomas en castellano ahí está al instalar la ayuda el paquete de ayuda también instala el paquete de idiomas qué otra cosa tendríamos que instalar porque no tiene bien es súper pelado a ver oficina gráficos podría ser un gimp podría ser un thunderbird para chequear mail podría ser un vlc a ver vamos a instalar a gimp ahí está acá lo mismo instalando el paquete help ya también se instala todos los paquetes de idiomas necesarios y vamos a instalar thunderbird como para agregarle algo a la a la categoría de internet que está muy muy peladita tiene tiene dependencias que no están resueltas bueno vamos a pasar entonces de thunderbird no lo vamos a instalar lo vamos a instalar después bueno por ahora vamos a instalar entonces eso con sinaptic y si no les gusta usar sinaptic saben que pueden abrir la terminal hacer un sudo apt siempre hagan una actualización primero sudo apt update sudo apt upgrade y luego le mandan un sudo apt install el programa que ustedes busque quieran y si no saben el nombre digamos completo ponen sudo apt search y el nombre entonces le van a salir todos los los paquetes que tengan esa sintaxis sí así que vamos a poner que cierre automáticamente y así instalamos programas yo no sé ustedes pero a mí me encanta el minimalismo de esta distro me encanta el minimalismo de esta distro me hace acordar mucho a el script de instalación de open box de este como dije en el principio de leo markov porque la distro te la presentan así muy muy minimalista lo mismo que el script con lo cual uno después la hace de acuerdo a las necesidades de cada uno sí y eso para mí es lo mejor bueno como ven no tengo no sale pero si yo pongo que cargue el menú nuevamente ya después de instalar programas hago reload menu y ahora ya tengo los programas que acabo de instalar vamos a abrir el libreoffice y ya ahí abrió a tengo que instalar el esquema visual hay un programita para que se vea para que se vea bien si no no se ve bien ya no más lo buscamos si no se ve muy feo libreoffice vamos a buscar el gtk3 por acá tiene que estar libreoffice gtk3 otra cosa otro detalle tienen que instalar todos los códex o sea todos los códex los códex los van a tener que instalar sino después no van a poder ejecutar nada ni un mp3 ni nada hay que instalar todo todo o sea por eso no es por ahí recomendada para una para un principiante pero para una persona que sí y que quiere revivir un equipito medio antiguo les digo está bárbara está distro ahora sí vamos a abrir el libreoffice calc y ahora sí se ve mejor no este y está en castellano tengo que poner tendría que haber instalado el paquete de regional de locales que no nos instaló con el de ayuda este pero ahí está la verdad que se instaló o sea se ejecuta súper rápido instaló la versión la 24.2 o sea la última 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 excelente excelente que más habíamos instalado el link a ver vamos a abrir el game se imaginan miren es rapidísimo es está buena esta distro está muy optimizada les digo es muy optimizada bueno claramente tengo que instalar los paquetes de idiomas que no se instalaron como yo pensaba pero desde synaptic buscan gimp buscan el paquete de idiomas y me instalan automáticamente este la verdad un espectáculo si una distro hiper recontra minimalista que te lo da para que todo lo hagas lo hagas vos según tus necesidades no hay mucho más para mostrarles amigos pero creo que lo que les he extraído hoy a más de uno le va a servir y a más de uno le va a gustar vamos con las con las conclusiones vamos a ver usemos el usemos el menú de apagado shutdown bloguito y listo ya apagó rapidísimo súper rápido súper rápido vamos a las conclusiones bien amigos espero que les haya servido este vídeo espero que les haya gustado este descubrimiento que encontré ahí en distro watch a mí la verdad que me gustó mucho mucho me dieron hasta muchas ganas de volver al viejo x11 con openbox con jwm la verdad que sentirse que uno va flotando en un equipo que está ocupando 240 megas de ram es sentirse que está en las nubes digamos o sea me siento como marty mcfly en la patineta del futuro digamos deslizando me es una locura anda muy bien la distro no no es tan minimalista que las posibilidades de que tengo un error se disminuyen a cero porque son muy pocos los componentes que pueden fallar tiene digamos el corazón ubuntu sin snaps sin flat packs sin nada sin compositor pero si vos lo que necesitas es eficiencia eficacia velocidad rapidez agilidad está distro te lo va a dar y además te permite que voles y si querés un compositor bueno se lo instalas si querés este si no necesitas todas las herramientas de oficina bueno instalas libreoffice word word mira libreoffice draw lo que necesites y se no necesito a ver con lo que trae de multimedia me funciona listo adentro se acabó si necesito herramientas de diseño busco las instalo y listo a ver armo el equipo como yo lo necesito no instala cosas demás por defecto no trae cosas digamos que sean redundantes un solo menú hay muchas distros open box que traen el menú de open box y además le ponen un jg menu y cosas así bueno acá no acá un único menú el de jwm y listo nos vemos eso es la propuesta de esta distro fan o es y a mí me gusta a mí me gusta y bueno espero que ustedes también así que nada amigos los voy dejando en el vídeo de hoy les comido un mate virtual a la distancia y bueno como siempre por acá dejo las formas de ayudar al canal que siempre se agradece y con suscribirse nos ayudan un montón con suscribir y darle a la manito así tac rentar el botón este nos ayuda un montonazo a nosotros los creadores de contenido y más a los creadores de contenido del mundo de el pingüino así que nada les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y nos estamos viendo acá en tu canal el canal de la garza resistente chau